Hola, hoy vamos a ver un pequeño tester de batería. Lo vende el sitio kingvolen.com y el modelo es BM560. Lo vamos a conectar a una batería vieja que tengo. Lo he puesto en español, pero las traducciones no están muy bien hechas. Vamos a hacer primero un chequeo. 12 voltios. Un examen rápido. La batería es de 40 amperios hora de capacidad. Y dice que hay que reemplazarla porque hace menos de 30 amperios. Esa es la resistencia. 10,2 voltios. Es muy poco. Debería hacer 12,3,4,5. Vamos a hacer un examen fuera del vehículo. Tipo de batería, pues es una batería normal, regular, esa, con ácido. El tipo, está escrito, es 330 amperios de corriente máxima EN. 330, ya lo he entrado antes, se puede cambiar aquí. Y le damos al test. Igual. Dice que hace menos de 100 amperios de corriente punta. Y 10,1 voltios. En los registros podemos ver los datos del último registro, que es lo que acabamos de medir. Resultado, reemplazar. Luego, hay una función para ver el voltaje en función del tiempo. Esto sirve para medir la tensión de la batería cuando está en carga o cuando está recargando. Ahora mismo no tiene mucho interés. Es simplemente la tensión en función del tiempo. Vamos a volver atrás. Podemos reproducir una forma de onda que ya se ha guardado. Una curva. Entonces ya he hecho varias pruebas. Vamos a poner la última, por ejemplo. OK para reproducir. Y nos reproduce lo mismo. Es para verlo después. Y luego aquí pone preparar, pero en realidad es la configuración. Podemos elegir aquí el idioma. Está en español, inglés, alemán, francés, italiano, japonés, oraco, portugués, ruso y no sé si eso es un idioma asiático también. Coreano a lo mejor. No sé. Aquí está el autotest. Es para probar que el aparato funcione bien. No tiene mucho interés nada más cuando no hay problemas. Prueba de pantalla, que son simplemente unos colores que van desfilando para ver si los leds de la pantalla están bien. Ya está. Luego prueba de teclado para ver si todas las teclas funcionan. Entonces aquí hay que pulsar la de arriba, la de abajo. El OK. Y el Escape. Y dice todo bien. Aquí pitido. Ya hemos visto antes que funcionaba. Y ya está. Luego podemos elegir en la configuración tener zumbador o no cada vez que pulsamos una tecla. On o off. Yo prefiero dejarlo apagado. Y la información del aparato. Tenemos el número de serie. La versión de la electrónica que se encuentra dentro. La versión del software. La fecha de la última puesta al día del software. Y ese es el sitio web que vende este aparato. Y venden más marcas también. Y ya está. Ahora vamos a hacer una prueba en el coche. Ahora vamos a conectarlo al coche. Y vamos a hacer un test. 12 voltios. En vehículo. Prueba de batería. Esta batería necesita recargarse porque hago solo pequeños trayectos. Vamos a hacer otro test, prueba de carga, pone encender el motor, mantenga 2000-3000 y pulse ok, pone ninguna salida, no se que quiere decir, esta mal traducido. Ahora, prueba de inicio, arrancar el motor, pone hora, será tiempo, 605 milisegundos, es voltaje normal 11,29, es un poco bajo creo. Prueba de carga. Con aquí, bueno, la otra prueba de carga. Encender el motor, mantenga 2500-3500 RPM, pulse ok. Normal. Vamos a hacer los test después de andar media hora con el coche. He pasado en inglés, porque se entiende mejor. Test, 12 voltios, quick test, 40 amperios hora. Ahora pone que buena. Prueba en vehículo. 330. Está 12,7. Está bien. Vamos a hacer una prueba de arranque. Ok. Start engine, arrancar el motor. Pone normal. En conclusión. El aparato está muy bien. Tiene muchas funciones. Todo funciona bien. Lo único son las traducciones. En inglés está bien. Pero en español y en francés también lo he probado. No quiere decir nada. Muchas cosas no están bien traducidas. Luego, si vale la pena comprarlo, cuesta unos 50 dólares. Yo no sé si para alguien que tiene muchos vehículos, si vale la pena. O si quieres invertir en el tiempo, pues unos 50 dólares, pues es el precio de una batería para nuestro coche. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, dadme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video. Gracias por ver el video.